Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Car Mechanics Simulator 2021 Bueno pues en el día de hoy y tal y como anunciamos ya en el vídeo pasado Lo que vamos a hacer va a ser visitar uno de esos cobertizos que hace tanto que no visitamos Para ello abrimos el menú, nos vamos a ir al cobertizo, tengo activos 5 cobertizos Aunque lo cierto es que podríamos activar muchos más porque tenemos Vamos a ver, uno aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cobertizos Nueve mapas de cobertizos a mayores de los cinco que ya tengo seleccionados Por lo tanto tenemos bastante variedad de cobertizos para visitar en las próximas semanas Dicho esto lo que voy a hacer va a ser visitar el cobertizo e intentar conseguir el mayor número de vehículos posibles Algunos de ellos los iremos restaurante delante de la cámara Y otros pues intentaremos aquellos cuyo modelo hayamos ya reparado delante de la cámara Pues lo intentaremos reparar fuera de cámara Intentaremos también por supuesto traer algunos vehículos que sean interesantes para vosotros Y para mí personalmente Así que me voy a desplazar al cobertizo Vais a ver, mi idea es que en cada vídeo a partir de ahora se vea el momento de la compra de cada uno de esos vehículos por separado Es decir, en el capítulo de hoy veréis la compra de uno de esos vehículos En el capítulo siguiente la compra de ese vehículo que vayamos a reparar A pesar de que los hayamos comprado todos en el día de hoy Así que, lo dicho, nos vamos al cobertizo Venga 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 Bueno, pues una vez que estamos en el cobertizo veo que aquí hay un coche Vamos a acercarnos a él Tenemos aquí un vehículo Me gusta, me gusta el coche, la verdad Le faltan las dos ruedas traseras Se trata de un Nissan Z530 Ripsan Z530 Esto viene a ser, si no me equivoco mal, los números están invertidos Sería un Nissan 350Z El valor de este coche serían 26.000 créditos El valor estimado estaría en torno a los 27 Por lo tanto Pues estaríamos hablando que está Algo así como 1.000 créditos por debajo de su valor Que no está nada mal Ahí tenemos otro coche Tenía pensado mostraroslo por separado Pero en vista de que De que están uno al lado del otro Pues os lo muestro ya Este es un Audi TT Un Audi TT Que tiene También un precio por debajo de su valor estimado En este caso estamos hablando de 2.000 créditos por debajo del valor estimado 15.244 es el precio de compra Vamos ya puestos a echar un vistazo Por si hubiese algún otro coche más Habitualmente hay entre 3 y 4 coches por cada cobertizo Lo que si voy a hacer fuera de cámara Eso si Va a ser allí el fondo Me da la impresión Si ahí Lo que si voy a hacer fuera de cámara Va a ser Esto es un el camino Si, esto es un el camino Va a ser revisar el almacén Para ver si es posible encontrar Alguna pieza que nos pueda ser útil Y nada más Vamos a ver Aquí tenemos Efectivamente un Chevrolet El camino Que estaría valorado en 12.000 También está un poquito por debajo del valor de mercado del coche Serían 500 créditos por debajo del valor Así que Bueno pues Que os parece Que os parece Si nos llevamos los 3 vehículos Compramos El Chevrolet el camino ¿Dónde quieres llevar el coche? Al taller obviamente Vamos con estos 2 coches Que teníamos aquí Aquí El Nissan No, no quiero abrir el capó El Nissan Ahí está Le compramos también Por 26.000 Con estos serían 38.000 de gastos Y Este serían 38.000, 43.000 53.000 53.000 De gastos con el Audi TT Vale También para el taller Y ahora sí Ahora yo me voy a quedar un momentito aquí Revisando el almacén En busca de posibles piezas Que nos puedan ser útiles Como digo Y enseguida nos vemos en el taller De vuelta ¿Vale? Venga Dace unos segundos Ahora mismo me voy de vuelta al taller Bueno pues una vez que hemos comprado los coches Hemos revisado todo el almacén Y hemos Pues Visto la posibilidad de comprar algunas cosas De hecho No es esto O si, si, si Es esto Lo que Lo que hemos encontrado Lo que voy a hacer Es Volver al garaje Tenemos que abonar 2.500 Por las piezas Encontradas Vamos a apagarlas Y regresamos Al taller Bien Pues ya estamos en el taller Y ahora lo que toca Es proceder a meter El primero de nuestros coches Para dentro del mismo Eh Por cual empezamos El Chevrolet El Camino El Nissan 350Z O el Audi TT Eh Los tres están En bastante En bastante mal estado De hecho Eh Lo primero que voy a hacer Es coger este vehículo Por ejemplo Va a ser el primero que vamos a reparar Y lo vamos a enviar A la zona de lavado Para Darle un poquito De mejor imagen Porque está Está bastante guarro Vale Fijaos que cambio Vamos Vamos a lavarle Por el interior Visto así Visto así No parece el mismo coche Que teníamos Hace escasos segundos En la puerta del taller Eh Parece un coche Completamente distinto Eh Vamos a pasarle Para el Para el elevador 1 Para el elevador A Y vamos Vamos a empezar a proceder Con su desmontaje Eh De hecho Eh Voy a empezar por la carrocería Vamos a empezar a desmontar Por la carrocería Faro delantero derecho Oh Si Y este es el izquierdo Eh Para brisas No os aseguro Que vaya a cambiar Todas las piezas Eh De estado Ya que Estos tres coches Van a ser simple Y llanamente Para hacer dinero Es decir Los vamos a A restaurar O a llevar A intentar llevar Ey No quería levantarlo tanto Los vamos a intentar Llevar A Al mejor estado posible Tampoco es necesario Que los llevemos Al cien por cien De su estado Y Y Los vamos Los vamos a vender Eh Carrocería derecha Por aquí no veo nada más El Piloto trasero Y con esto Que estoy diciendo Que quiero decir Pues que evidentemente Si tenemos por ejemplo Una ventanilla Que está Al 70% Así se va a quedar Al 70% Y no me voy a gastar Dinero En En una ventanilla nueva Porque Como bien sabéis Las ventanillas No son Una cosa Que se pueda Mejorar Aquellas piezas Que sean susceptibles De ser mejoradas Evidentemente Intentaremos Sustituirlas O Más que sustituirlas Repararlas Y Si fuese necesario Pues alguna Se sustituiría Por una Que estuviese En mejor estado Pero evidentemente Una pieza Como puede ser Eh Pues Una luna Como digo Un parabrisas O algo así Eso se va a quedar Tal cual está Y no vamos a gastar Dinero En ello Eh Retiramos Esto El rodamiento Buje La tiranta Suspensión delantera La chapa La cubierta de chapa Mejor dicho La rótula Esto no puedo Esto si La barra de dirección Si Eje no Tengo que ir Hacia el otro lado Retirar La otra rueda Y evidentemente Las reparaciones Van a ser Como todas Las anteriores Es decir Eh Vamos a intentar Desmontar Todo el vehículo Cuando lo tengamos Desmontado Llevaremos a cabo Las reparaciones Oportunas Fuera de cámara En el almacén Y ya después Una vez que tengamos Todas las piezas Reparadas Y restauradas Y las que no Dispongamos de ellas Las tengamos Compradas Procederemos A su montaje Rótula de dirección En eso En eso En eso No va a cambiar Nada Lo único Que va a cambiar Ya digo Es el tema De piezas Como las ventanillas Que esas No se van No me voy a gastar El dinero En En comprar Ventanillas nuevas Eh Que más Que más podemos decir Eh Neumáticos Neumáticos Si tenemos Alguno Que nos pueda ser útil Aunque estén al 70% Se los voy a colocar Y vamos a enviar El El coche Con esos neumáticos Al 70% Eh Y como esto Pues alguna otra pieza Que sea susceptible De De proceder De esa De esa manera En plan De De ahorrar El El máximo De dinero Que nos sea posible Y sacar El mayor provecho Que Que podamos Ya digo Que lo único Que pretendo Con estos tres coches Que hemos sacado Del Del cobertizo Es Obtener La mayor cantidad Posible De dinero Enrodamiento De rueda Disco De freno Buje De rueda Eh Desde aquí Aquí había Una Ahí Ahí Perfecto Copela Muelle Soporte Casquillo Suspensión trasera Buje Casquillo Brazo Brazo Y suspensión El brazo Y suspensión Superior La tiranta Esto no podemos Esto tampoco Por cierto Por cierto Aquí No Eso no podemos Esto no nos deja Vale Vamos para el otro lado Ahí Disco de freno El muelle El soporte Semilleje El semilleje del otro lado No sé si No sé si lo he quitado El buje Suspensión Brazo Suspensión Aquí tenemos que sacar El casquillo Esta es otra De las piezas Los casquillos Los casquillos Que podamos Intentar Recuperar Aunque no estén Al 100% En un caso Como este Voy a intentar Sacármelos de encima ¿Qué más? El casquillo Este Allí al fondo Tenemos otro Casquillo En la otra punta También tenemos Un casquillo Vale Por aquí Nada más Eje Estos casquillos De aquí Del semibastidor Delantero Los podemos retirar Ahí Este también Y nos quedaría Un último casquillo Este Vale Vamos Vamos a subir El coche Vamos a subir El coche Ahora sí Para meternos Debajo Y empezar A retirar Cosas Vamos a Vaciar líquidos También Trasladar Equipamiento Elevador Uno Vale Esto fuera Carter De aceite Cojinete Sombrerete Aquí está El otro sombrerete Queda un sombrerete Más Este de aquí Vamos con los cojinetes Filtro de aceite Eje de transmisión Ahí Este otro tornillo Que se nos ha quedado ahí Bien Parte de atrás Vamos a volver Sobre la parte de atrás Porque ahí sí que ya podemos Retirar más piezas Ahora mismo Ya podemos retirar Todo lo que nos queda En la parte de atrás No así en la parte de adelante En donde todavía Tenemos que O tendremos Que andar Para arriba y para abajo Un par de veces más Al menos Vale Soporte de buje Aquí queda Vale El casquillo Ahora sí Depósito de combustible No tiene bomba de combustible Vale El brazo de suspensión El casquillo Y ahora sí que podemos sacar El soporte Travesaño de suspensión trasera Vamos para adelante Brazo de suspensión inferior Vangueta Barra estabilizadora Caja de dirección Sección escape Caja de cambios Vale La caja de cambios No podemos retirarla Por la puesta en marcha Que solo la podemos retirar Desde arriba Vale Pues vamos por aquí Pues nos vamos a ir arriba Vamos a retirar Los líquidos Que podamos retirar Por la parte de arriba Y Y nada más Luego volveremos Venga Bajamos nuevamente El coche Tapa del motor Y no veo nada No veo nada De que pueda No Porque el El radiador ya lo quité Aquí no veo nada Que podamos Tener que sacar Por culpa de líquidos En su momento Saqué el radiador No me di cuenta De que había que vaciarlo Depósitos de De líquido refrigerante Y demás No veo por ningún lado La batería Tampoco la he visto Que bueno La batería Tampoco es que tengamos Que desmontar ningún líquido O vaciar ningún líquido Pero Podríamos tener que retirarla Vamos a ver Ahí La correa Alternador Bomba de dirección asistida Como no hay depósito de líquido No Efectivamente Ya me imaginaba Que al no haber depósito de líquido De dirección asistida Pues obviamente La bomba de dirección asistida La bomba de dirección asistida No iba a ver Nada de líquido Nos queda Este tornillo de aquí Ahí está El tensor Por cierto El motor Estoy desmontándolo ahí Cuando puedo hacerlo De forma más cómoda En el soporte Que tenemos dentro En el almacén Retiramos Vale Sí Primero la caja de cambios Para ello Tenemos que Subir el coche Vale Y voy a aprovechar Desmonto la caja de cambios Y desmonto también El semibastidor Ahí está El semibastidor fuera Caja de cambios Aplicamos Líquido En el tornillo ese Que estaba oxidado Este también está oxidado Vale Y ahora sí Ahora bajamos Ahí Ahí Bien Perfecto Aquí No debería quedar nada El asiento El interior El asiento Nada más Quedan los dos asientos Asiento delantero No No quiero sentarme Voy al interior Y retirar piezas El asiento Por cierto Los asientos Y los volantes Y el volante Lo mismo que Oye Lo mismo que dijimos En su momento De determinadas piezas Si están al 70% Pues así se van a quedar ¿Eh? Vamos a ver Instalar el motor En el soporte Ahí está Vamos con el colector De escape Bobina de encendido La otra Y la última Bujías Una Dos Tres Y cuatro Bueno A respeto De la compra Que hemos hecho En el día de hoy En el cobertizo Yo creo que Aunque nos hemos gastado Un montón de dinero 50 y pico mil Créditos Yo creo que Que va a ser una compra Que va a merecer la pena Ya que Ya de entrada Los tres coches Tienen un valor de venta Superior al valor Al que los compramos Por lo tanto Entiendo que A poco que los mejoremos Sin duda Vamos a obtener Un beneficio Un beneficio importante Además Son coches Que Teóricamente Deberían Reportar Bastante Bastante Dinerito Rodillo tensor Vamos con el otro Rodillo tensor Yo me espero Personalmente Del Chevrolet El camino Quizás es del que Menos Del que menos Ingresos Me espero Pero Tanto de este coche Tanto de este coche Como del Como del Nissan Si que me espero Una cantidad Bastante Bastante De centilla En cuanto a ingresos Económicos Se refiere No sabría deciros Ahora Una cantidad Exacta O aproximada De cuanto dinero Podríamos Obtener Con la venta De De estos Tres coches O Ni siquiera Sabría deciros Con la venta De cada uno De ellos Por separado Pero Si que me espero Unos ingresos Que podrían Rondar Por encima Por encima De los De los 20.000 créditos Por cada uno De los coches Esa sería Una estimación Mía Aproximada Ahora mismo Filtro de combustible Árbol Árbol de levas De levas Tapa de cojinete Ahí Algunos Si yo creo Que menos uno De ellos De los Cuatro Menos uno Los podemos Reparar Todos Creo yo Uno ya he visto Que está en un estado Bastante pésimo Está en torno al 14 Me pareció ver Por lo tanto Ese Ese pistón Va a ser difícil Que lo podamos Recuperar Pero el resto Están entre el 27 Y el 40 y pico Así que Sin duda Los vamos a poder Recuperar Vale Pues ya tenemos Todo el motor Todo el coche Desmontado Vamos a comprobar Aquí nuevamente Que no queda nada Hacemos un repaso Así Rapidito Para comprobar Que todo está Desmontado Y como siempre Voy a empezar A reparar piezas Empiezo por los Discos de freno Y os anuncio Que nada Que en tres segundos Estoy de vuelta Vamos con las reparaciones Bien Pues como Ya tengo las piezas Todas reparadas Y Anteriormente Ya he dicho Que lo único Que pretendemos Con estos tres coches Que hemos Adquirido En el cobertizo Es Única Y exclusivamente Hacer dinero Y sumar puntitos Para Para subir de nivel Y poder optar Al tener más dinero Podemos optar A vehículos De mayor categoría Pues mi intención Obviamente Es Como ya Decía antes Pues simplemente Sacar de delante Los coches Completarlos En el mejor estado posible Y nada más Así que Bueno Veis que hay alguna pieza Que si que está Al cien por cien Porque obviamente Las hemos podido reparar Pero Pero nada más Deciros también Que No he comprado Ninguna Ninguna pieza Vamos a ver Tengo Dos paragolpes Uno que he comprado En el cobertizo Por eso Por eso Alguna pieza Veréis repetida Porque la he comprado En el cobertizo Por si acaso No lo podía reparar En este caso Tenemos Dos paragolpes Son Distintos Uno del otro Voy a montar Este Este Voy a montar este Si Si voy a montar este Venga Por cierto En la parte delantera No Ahí En la parte delantera Tengo que instalar El faro delantero El extremo El otro faro Aquí tenemos El guardabarros La puerta No me da opción A montar Matrícula No sé por qué Retrovisor Vamos a ver Ventanilla Carrocería Carpark Maletero No hay No hay Vale Pues Donde no hay Opción De montar nada Obviamente Tendremos que irnos A la tienda Y Comprar La pieza Del maletero No El Nissan No O sea Este coche Es Es un mod Porque he salido Porque he salido Tengo que irme A la tienda Ahí está Auditt Maletero Maletero Vamos a buscar El maletero Me lo he pasado Me lo he pasado Maletero Cuesta Vale Este es el más económico Vale Pues este Vale Ahí está Carpark 1 Tampoco lo tenemos Volvemos a la tienda Carpark 1 200 200 Instalamos Ventanilla 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 maletero Esta ventanilla de maletero Ah vale Vale Estaba viendo Comparando con estas No Es esta Ventanilla de maletero Piloto trasero Vamos Hacia aquí Piloto trasero Aquí si nos da opción De instalarle Una matrícula Vamos a instalarle Pues no sé Esta por ejemplo Esa Nos vale perfectamente Adelante Sigue sin darnos Opción de matrícula Vamos a ver Por qué no nos da Opción más Que a montar O instalar Una sola matrícula Se ve que nos lleva más A pesar de todo Lo que estamos haciendo Que estamos metiendo Piezas que ya van Ya veis que van Desde el 93% Hasta el 63% Muchas de las piezas Que hemos montado Hasta ahora Van en el 100% De su estado Así que No podemos quejarnos O no se puede quejar Vamos con El interior Vamos con el interior Vamos a venirnos Aquí al lateral Y nos vamos Al interior Montar interior Asiento delantero Izquierdo No se que asiento Llevaba esto Vamos a ver Así Que asiento Que asiento Llevaba esto Asiento 10 Piel D Y vamos a instalarle Los mismos Los mismos que tenía Aquí está Asiento 10 Asiento 10 Piel D Perfecto Volante de dirección Aquí sí que no sé tampoco Que volante de dirección Tenía Nos vamos Volante Volante M3 Ahí está Volante M3 Vale Pues el volante M3 No lo tenemos Y aquí tenemos dos volantes Iguales Volante Bowen Que no se puede reparar Así que nos vamos A deshacer de ellos En cuanto podamos Vamos a ponerle Este volante Me parece que queda Bastante acorde Con el coche que es Y ahora sí Ahora nos vamos Ah por cierto Comentaros Se me ha quedado pendiente De separar las piezas De la amortiguación Y las ruedas Así que vamos a hacerlo Ahora mismo Vamos con las ruedas Y luego Una vez que estén separadas Vamos a reparar Amortiguar Las piezas que forman parte De la amortiguación Y hay estas ruedas Que nos permitan Ser reparadas Evidentemente Ahí van dos Nos falta una Vale No pasa nada Cuando las vayamos A instalar Las Las compramos La que falta Vamos con la reparación De las llantas Una Dos Tres Vale De la suspensión No podemos reparar Nada Vamos con el motor Vamos a ponernos Manos a la obra Con el tema del motor Bloque motor Lo vamos a girar Ahí está Lo giramos Colocamos antes de nada El cigüeñal Dejadme que me acerque Vamos a montar Cojinete Tenemos los tres cojinetes Al cien por cien Ya luego volveremos Sobre el Sobre el coche Sobre el vehículo Como tal Tenemos tiempo Más que suficiente Para Meternos en el Porque hay muchas Piezas que montar Vamos a ver Aquí Bomba de agua Rodillo Tensor Rodillo Tensor Tenemos Este al 53 Así nos lo sacamos De delante Los que están En un estado Peor Pistón con biela Que básicamente Eso es lo que pretendemos Con estas reparaciones Que vamos a llevar a cabo Tanto en el día de hoy Como en los próximos días Mi intención Es dejar el El otro vehículo El El Audi Si El Audi No, el Nissan El Audi es el que estamos Es el que estamos reparando El Nissan Mi intención es Dejarlo para el final Va a ser el último De los tres Que reparemos Y ahí sí que ya Veremos la posibilidad Posiblemente De repararlo A tope Según Como Como vayamos De trabajo Vamos a ver Tapa de cojinete De árbol de levas Evidentemente Estas no las vamos a montar Solo vamos a montar Piezas que estén En amarillo Tapa de cojinete Árbol de levas Y cuatro Y tenemos que tener en cuenta Que necesitamos Tres I7 Vamos aquí Página principal Ahí Tapa Tapa de cojinetes De levas Era el I4 Si no me equivoco I4B Ey Ahí Tapa de cojinetes Y 4B No la veo Tapa de cojinetes Tapa de cojinete De árbol de levas Tapa de cojinetes De árbol de levas Vamos a seguir Para adelante Tapa de cojinetes Tapa de cojinetes Del árbol de levas I4B Y necesitamos Siete Vale Vale Pues nada A montar A montar se ha dicho Ya sabéis Ya sabéis Por el vídeo anterior Que este modo de montaje Da un poquito más de trabajo Da un poquito más de lata Pero Eh Nos evitamos Algún que otro problemilla Y en el caso de hoy En el caso que Que tenemos hoy por delante Pues evidentemente Nos interesa Hacerlo así Porque lo que queremos Como decía antes Es sacarnos piezas De delante De las que tenemos En En stock En el En el taller De las que tenemos En el almacén En estocaje Así que Esto para nosotros Es primordial Eh Colocamos esto Ahí Vamos con las bujías A ver si tenemos Suficientes Si tenemos Vamos a empezar Por las que están Al 50 Ahí Ahí Y queda Una Una De las que están Al 51 Ahí está Bien Bobina de encendido Aquí pasa Tres cuartos De lo mismo Tenemos un montón De ellas Que tenemos Que sacarnos De delante Vamos con las que están Al 54 Ahí Y esta sería La última Bien Colector de escape Vamos con el grupo De embrague O primero El turbo Venga No No tenemos turbo Turbo Estamos en la T Ah no Pero tenemos que borrar La búsqueda Turbo Vamos a marcar El turbo Turbo Y 4B Este es Ahí está No No vemos los tornillos Da igual Como Ahí 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 Perfecto Filtro de combustible Nos da un poco igual Uno estaba al 58 El otro al 59 Esto Volante de embrague Plato de presión Y el rodamiento de empuje Vale Por aquí no tenemos nada más Rueda dentada de árbol de levas Rueda dentada de árbol de levas A Rueda Rueda dentada de árbol de levas A Y 4B Esta Ahí está Perfecto La cadena de distribución Y 4B Cadena Cadena de distribución Y 4B Muy bien Rueda dentada de árbol de levas Ahí está Y la tapa Bien Vale Aquí podemos Girar ya el motor Mariposa de admisión Perfecto Filtro de aceite Al final estamos aprovechando un montón de piezas Y os dais cuenta Que teníamos en stock Y seguiremos Obviamente Seguiremos Seguiremos aprovechando piezas Porque tenemos muchas piezas Guardadas en ese almacén Ahí Correa de accesorios Correa de accesorios Correa Esos son cadenas Correa Correa de accesorios Vamos a ver cuál es Exactamente Accesorios A Y 4B Correa de accesorios A Vamos a buscarla Correa de accesorios A Y 4B Vale Es esta Ahí está Tensor de correa Tapa de distribución Bien Polea de cigüeñal Vale No pasa nada Buscamos Polea de cigüeñal Normal Y 4B Bien Polea de cigüeñal Y 4B Correa de accesorios B Como antes Pero ahora la B Correa de accesorios B Y 4B Aquí está Bien Y El último Rodillo Tensor Vale El motor Está Completamente Montado Vale Salimos Nos venimos aquí Retirar motor Del soporte Nos venimos aquí Montar Comprobamos Que están Todas las piezas Montadas Que no hay Ninguna Que falte Por instalar Vale Vale Todo Ok De hecho Fijaos El motor Está Al 84% Y eso Que le hemos metido Un montón De piezas Que no están Al 100% Vamos con El montaje Vamos a ver Servofreno Con bomba Bomba ABS Bomba Bomba de combustible La voy a necesitar Y la bomba ABS Porque no viene Porque no aparece Porque está en el apartado Eléctrico Seguro Vamos a ver No, no No está aquí Tiene que estar Tiene que estar aquí A ver Rista de compras Esto lo vamos a borrar Ahí está Vamos a buscar La bomba Bomba de agua Tiene que estar antes No, no está Aquí no está Bomba ABS Está aquí En el apartado Eléctrico ¿Por qué no la vi antes? ¿Por qué no la vi antes? Bomba ABS Módulo ABS Eso sí que tendría Que estar por aquí También Módulo Bien Unidad de control Vale Tenemos una Depósito de líquido De dirección asistida Tenemos Depósito de líquido De refrigerante A Esto no lo tenemos Vamos a ver Un poquito Pas adelante Me he pasado Me he pasado Me he pasado Otra vez Depósito de líquido De refrigerante Ahí está Vale Por aquí Nada más Radiador Radiador Tenemos dos Carcasa del ventilador B Vamos a buscarla Carcasa del interior Del ventilador Carcasa del ventilador B Bien Necesitamos Carcasa del ventilador B Ventilador Vale Esto es fácil Carcasa del ventilador B Ventilador Y carcasa del ventilador B Ventilador Dos Ahí está Ahí está Perfecto ¿Hacia dónde vamos ahora? Mangueta Una Y mangueta Dos Radiador A Otro Ahí Cubierta de chapa De freno Ahí Del otro lado También la tenemos ¿Qué más? Buje de rueda Delantero También lo tenemos Rodamiento de rueda Vale Hemos puesto El que más Calidad tenía Voy a desmontarlo Rodamiento de rueda Ahí está Este Que está Al 52 Pastilla de freno Tenemos un montón De pastillas de freno Pinzas Bien Vamos A ver si podemos Ahí está Pasar para el otro lado Buje de rueda Bien Le sujetamos Rodamiento de rueda Este que está Al 54 Disco Disco de freno Pastillas Pinza Vamos Hacia atrás Soporte De buje La batería No No tenemos Batería La voy A comprar Ya Batería Vale Vamos Vamos a intentar Pasar Hacia atrás La batería Ahí Batería Depósito Ahí está Soporte De buje Buje de rueda Buje de rueda Buje de rueda Trasera Bien El casquillo elástico De estos tenemos De estos tenemos Para dar Y para regalar Brazos Suspensión Trasera Y vamos Vamos A colocar El casquillo elástico De aquí Ahí Este casquillo elástico Disco de freno Vale Vamos a tener que comprar Un disco de freno Pero es un disco de freno De los normales No ventilados Pastillas Digo pinza Pastillas tenemos Pinza también Vamos a tener que comprar Suspensión trasera A También tenemos Rodamiento de rueda También tenemos Tenemos un montón De todo Tenemos un montón De todo A ver si podemos Pasar al otro lado Ahí está Casquillo elástico Buje de rueda Buje de rueda trasero Rodamiento Brazos Suspensión trasera Tenemos El casquillo Por aquí También le tenemos Suspensión trasera A También le tenemos Vale Disco de freno Esto no lo tenemos Vale Nos vamos aquí Disco de freno Pinza Tampoco teníamos No sé si el pistón Lo tendremos Disco de freno Pastilla Pinza Vale El pistón Tampoco lo tenemos No me preocupa No me preocupa Porque es Es económico Y es fácil De conseguir Ya que estábamos En el En el apartado De De piezas de freno Vale Suspensión delantera Vale Vamos Vamos a hacer una cosa Ah no Es por aquí Suspensión delantera Suspensión delantera Suspensión delantera Suspensión delantera Ahí Y este Bien Este fuera Combinar Suspensión delantera Ahí Retiramos Las llantas Las que Son estas Llantas 7 Y Llantas 7 Y neumático deportivo Dejadme que lo anote La medida del neumático 245 40 18 Y tengo que comprar 3 Regresar Ruedas Neumático deportivo Era el neumático deportivo Neumático deportivo Son 3 En medida 245 Llanta 18 Primero Llanta 18 245 40 245 40 18 Bien Y Volvemos hacia atrás Nos vamos A la tienda de llantas Y era La llanta 7 Si no me equivoco Llanta 7 A ver Si la encuentro Llanta 7 Debería estar 4 Llantas 7 En medida 18 Obviamente Ahí Vale Esto fuera Esto Para aquí 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 Vamos a ir equilibrando Ya Vale Esta fuera Esta fuera Llanta 7 Ahí Ahí está Ahí Ahí Vale Vale Esto está equilibrado Nos faltaría Tan solo Esta llanta Este neumático Por Por equilibrar Y ya está Bien Tenemos Amortiguadores Y tenemos Ruedas Así que Vamos Vamos a ver Si podemos Ponernos con algo Más Por aquí Eran Los Amortiguadores Por ejemplo Suspensión Delantera La podemos Instalar Ahí Para el otro lado Radiador A Esto no lo vamos a tener Lo acabo de ver Lleva 3 radiadores Este coche Casi nada Casi nada Radiador Radiador A Y borramos La búsqueda Vale La suspensión Eh No hay elementos Con los que trabajar ¿Cómo que no hay elementos Con los que trabajar? Si acabo de montar Dos suspensiones Delanteras Una Que instalé Y la otra Que está pendiente De instalarse Entonces Yo que instalé Yo que monté Aquí Eh Separar Ah Monté una suspensión De doble horquilla Me equivoqué No me fijé Suspensión Delantera Ah Vale Pues la última Que tengo Es esta Esto Y esto Ahora Si Delantera Ah Solo me quedaba Esta Yo no me fijé Me creía Que todas las Que tenía Que eran A Y resulta Que eran De doble horquilla Vale Depósito limpio Para brisas Si que tenemos Base de filtro De aire Eh Y 4B Base de filtro De aire Base de filtro De aire Y 4B Ahí Filtro de aire Voy a intentarlo Si Tapa de filtro De aire No tenemos No tenemos Tapa de filtro De aire Pero no pasa nada La buscamos enseguida Vamos a ver Mejor acabamos Antes De esta manera Tapa Tapa de filtro De aire No No es esta Es la Y 4B Tapa de filtro De aire Ahí hay una Y 4 Si es esa Es esa Es la Y 4 Esta Ahí Perfecto Algo más Por aquí Que podamos Que podamos Instalar No veo Nada más Inyector de combustible Bien Se nos pasó En su momento El inyector de combustible Se nos pasó En su momento Dejadme A ver A ver si somos capaces Vale Desde aquí Podemos acceder a 2 1 Y 2 Al fondo Ahí está Vale Están todos Algo más por aquí Creo que no Creo que lo siguiente Sería Elevar El coche Y meternos debajo Por cierto Que se nos ha quedado Y me acabo de dar cuenta Ahora Se nos ha quedado Sin montar Los sombreretes Y la tapa Del cárter No pasa nada No pasa nada Los montamos ahora Y el caso Es que antes Revisamos Que estuviesen Todas las piezas Del motor Y no me No me No percibí Que faltase Ninguna pieza Vale Sombrerete De biela Tenemos que Comprar Uno Borramos la Búsqueda Vamos a ver Biela Sombrerete De biela Ahí Carta de aceite Carta de aceite Ahí está Bien Caja de cambios Caja de cambios Y 4 4x4 Vale Caja Caja de cambios Y 4 4x4 Ahí está Perfecto Perfecto Puesta en marcha Desde dentro Hay que hacerlo Eje de transmisión Eje de transmisión Sección de escape Caja de dirección Semi eje Barra estabilizadora Barra Barra de dirección Semibastidor Rótula Brazo Suspensión Vale Casquillo Otro casquillo Vamos a montar Los casquillos Del semibastidor Antes de que se nos olviden Y luego Andemos Buscando por ahí Intercooler Mediano No tenemos Intercooler Intercooler Bien Intercooler Mediano Bien Ahí está Casquillo Nos queda Un último casquillo Bien Ahí está Esto por ahí Esto Y esto Bien Semi eje Transmisión Delantero H De estos no tenemos Vale Semi eje Semi eje Transmisión Delantero H Ahí está Barra de dirección La rótula Faltan las Tire Faltan las tirantas Faltan las tirantas Ahí está Una tiranta Neumático deportivo Son todos iguales Bien Perfecto Vamos a pasar Poco a poco Hacia este lateral Y tenemos La tiranta Neumático deportivo Nos da igual El que está nuevo Como el que está a medio uso Bien Por aquí Queda Queda eso Queda la puesta en marcha Vamos a la parte de atrás Travesaño de suspensión Esto está Depósito de combustible También tenemos La bomba de combustible También tenemos Que la compramos Con anterioridad Barra estabilizadora Ahí está Eje de transmisión Vamos para ahí Brazo de suspensión Trasero Superior Desde el otro lado Ahí Semiaje de transmisión Trasero Tenemos los dos Brazo de suspensión Trasero Aquí solo tenemos Uno Va a haber que comprar Otro Soporte de muelle También tenemos Uno Tiranta Vamos a montar Esta otra Mejor Muelle Copela Neumático Perfecto Perfecto Queda algo más Aquí un casquillo Aquí adelante Va otro casquillo Vamos a dar cuenta De muchos casquillos Fijaos que estamos Sacándonos de delante Un montón de casquillos Elásticos Que teníamos por ahí Almacenados Y que poco a poco Los estamos sacando De delante Como digo Ahí ese Y ese otro ahí En este lateral Está todo Vamos con el lateral Izquierdo La tiranta Antes de nada Semiaje de transmisión Brazo de suspensión trasera Brazo Brazo de suspensión trasera Es este Soporte de muelle Tampoco lo tenemos No pasa nada Soporte de muelle Veremos luego Si tenemos el muelle Y la copela Muelle si que tenemos Copela creo que también Bien Neumático También tenemos Vale Perfecto Por aquí Ah si queda aquí Queda el brazo de suspensión Superior Brazo de suspensión Vale Pues escribimos Brazo Con eso debería ser suficiente Brazo de suspensión Superior Es este Ahí está Y ahí está Giramos la cámara Vale Perdón por esta Pequeña pausa Que acabo de hacer Continuamos He perdido un poquito El hilo De donde estábamos A ver si Conseguimos Recuperar No recuerdo Donde estaba Vamos a ver Vamos a ver Que nos queda Iba tan acelerado Que he tenido Que salir Un momentito Y ahora mismo Y ahora mismo Me he perdido Por completo Vale Voy a hacer una cosa Voy a bajar el coche Vamos a montar El La puesta en marcha Y a ver si mientras tanto Recupero el hilo De lo que estaba haciendo Porque me he perdido Porque me he perdido Por completo Vamos a ver Ahí Puesta en marcha Ahí está Y para saber Por donde vamos Que nos falta Brazo de suspensión Trasero B Vale Pues seguramente Era eso Lo que estábamos montando O algo en la parte delantera Creo Porque Tengo la impresión Tengo la impresión Le he dado para abajo Al coche Ahora sí que ya Me he desconcentrado Por completo Es que llevo un día Llevo un día Tremendo Con el teléfono No paro de recibir Llamadas Con basura De esta Que te llaman Y te cuelgan El teléfono Y para no decirte nada Y al final Pues Me ha sacado Me ha sacado un poquito De De la onda Brazo de suspensión Trasero B Brazo de suspensión Trasero B Era esto ¿Veis? Era esto Vale Brazo de suspensión Trasero Y Aquí Me he perdido Le he dado Sin querer A salir Vale Espero que me perdonéis Es que De verdad Que Que me ha sacado Me ha sacado De De lo que estaba haciendo Me ha sacado por completo Ese tornillo Este otro En los casquillos Esto Me había fijado antes Y Me los dejé atrás Vale Era básicamente Lo que quería hacer Seguramente Cuando tuve que Hacer Ese pequeño corte No sé si se habrá notado La verdad Es que No lo he comentado Porque Es que Ya digo Llevo Toda la tarde Todo Todo el día Prácticamente Recibiendo llamadas En el teléfono Fijo de casa Y Cada vez que cojo El teléfono Me cuelgan La llamada Llevo así Como cosa De Cinco o seis Llamadas En lo que va de día Y Estoy un poquito Un poquito Saturado Ya Vamos a ver A ver si recupero El hilo Ya digo Porque Me ha sacado Un poquito De onda Vamos a ver Piezas que faltan En la caja De fusibles Faltan fusibles Y relés Vale Esto Tengo que bajar El coche A ver si localizo La caja de fusibles Que yo creo Creo recordar Que iba Hacia ahí Caja de fusibles Bien Relé Vale Este Da igual He puesto uno Que no quería poner Este Ahora lo saco Bien Quiero poner Primero Y antes de nada Los que están En un estado Inferior Relé Tipo C Este Este Tipo B Fijaos Que cantidad De relés Que tengo Vale 10 Fusibles Más de lo mismo Ahí Nos faltan Tres fusibles Ahí Y el último La tapa Tapa caja de fusibles A Esto tendría que ser En el apartado Eléctrico Tapa de la caja de fusibles A Bien Y faltaría Por instalar Solo La tapa Del motor Ahí Que lo considera Pieza de carrocería Vale Pues ya está Con eso Sería todo Si no me equivoco Eh Vamos a bajar Porque no baja El capó Ahora Ahora si baja El capó Aquí estaría Todo Lo revisamos Por si queda Algo pendiente Muchas piezas Al 50 60 Es normal Hemos estado Metiendo Muchas piezas Que teníamos En estocaje Pero también Hay muchas Muchas piezas Al 100% Como podéis ver Así que Vamos a ver Al final Fijaos El chasis Al 60% Porque El chasis Que yo sepa No lo aplicamos Soldadura Vamos a aplicarle Soldadura Con esto Deberíamos Conseguir Que mejorase Sustancialmente Ahí está Deberíamos tenerlo Al 100% Ahora Esto Para su sitio Chasis Al 100% Y el resto Fijaos Está Entre el 74% Del interior Y el 100% Del chasis El resto Pues Las piezas Al 81% Lo que se Concierne Al apartado mecánico Y en la carrocería Al 93% O sea Prácticamente Perfecta Precio de venta De este coche Un coche Que nos ha costado Pues nada 15.244 créditos Lo vamos a poder vender Por 54.500 Prácticamente 40.000 Y no nos hemos gastado En reparaciones No nos hemos gastado En reparaciones Yo diría Que ni Ni 7.000 Con lo cual 30.000 Nos lo sacamos En beneficio Así que Vamos Vamos A venderle Venga Le vendemos Por 54.000 Nos ponemos En 800.000 Fijaos Que hemos empezado Este vídeo Con 815.000 Si mal no recuerdo Hemos comprado Tres coches Que nos hemos gastado En los tres coches La friolera De 53.000 Y al final Hemos recuperado Buena parte De esa inversión Tan solo Tenemos pendientes Ahora de recuperar 15.000 Que 15.000 Entre esos dos vehículos Que tenemos pendientes Los conseguimos De sobra De sobra Que vamos a hacer En el próximo vídeo Pues La idea es Reparar Cualquiera De estos dos coches Mi intención Primordial Sería Empezar Por este coche Por el Chevrolet El Camino Y continuar Después En el siguiente Ya Por el Nissan 350Z Así que Vamos a despedirnos Y en el próximo vídeo Nos veremos Reparando El Chevrolet El Camino Si os parece De acuerdo Venga Vamos Como siempre A daros las gracias En primer lugar Por estar ahí Del otro lado De la pantalla Visionando los vídeos Que día tras día Traemos al canal Recordaros también Como siempre Que le deis like Si es que Os ha gustado el vídeo Pediros que dejéis Vuestros comentarios A respecto Cuanto ocurre en el canal Pediros también Que recomendéis El canal A vuestros amigos Y conocidos Y por último Desearos Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.